Te toca enfrentarte a mí, me dicen él, me dicen él, sicario Huya, escaban cuando el sicario aúlla, en esta noche hay luna llena, imposible que se escapulla En medio de estos gritos una voz hoy te murmulla, nariz en el mensaje, si pierdes es culpa cuya Desde el octágono, mientras llueve copiosamente, a los peleadores no los detiene ni la lluvia No los detiene el calor, están hechos de acero forjado ¡Vamos con el próximo combate! ¡Atentos peleadores de la poderidad, King Foxy! Señoras y señores, suben al octágono ¡Vairo Chichari! ¡Vairo Chichari! Saba cuando el sicario aúlla, en esta noche hay luna llena, imposible que se escapulla En medio de estos gritos una voz hoy te murmulla ¡Suldad, en corazón, Pablo Palde! ¡Bien! ¡Atento al combate! De los antiportes ¡Fuai! ¡Síguelo tú, Síguelo tú! ¡Síguelo tú! ¡Lígalo tú primero, vamos! Pablo tú primero, todos los rando, tú primero. Tú primero Pablo, tú primero, Pablo, vamos. ¡Lévatalo! ¡Llévatalo! ¡Llévatalo! Pablo, tu primero ¡Cabro, te quedó el nido! ¡Cabro, tu primero! ¡Cabro, tu primero! ¡Tu primero! ¡Tu primero! ¡Tu, tu primero! ¡Llévatalo, tu primero! ¡Muchas detalles! ¡Sigue! ¡Sigue tú! ¡Sigue tú! ¡Dale, dale! ¡Sigue! 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 ¡Y alcalde, alcalde! ¡Bácalo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Fuera los secos! ¡Secundo round! ¡Vamos! ¡Aléjate tú y pégale! Alejate tú y pégale. Pablo, estáis pegando más tú. Aprovecha esa hueva. Ahora, ahora, vamos. Tú primero. Sigue, vamos, sigue. Sigue encima tú primero, vamos. Tú primero. ¡Levántalo! ¡Levántalo! Vamos, Pablo. Pablo, sigue, sigue, sigue. ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Vamos! ¡Se está cansado! ¡Se está cansado! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Cásalo ahora! ¡Cásalo tú! ¡Cásalo! ¡Vamos! 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 ¡Está basado, está basado! ¡Está basado, está basado! ¡Pablo síguelo tú! ¡Pablo síguelo tú! ¡Síguelo tú ahla! ¡Vamos! ¡Pablo síguelo tú ahla! ¡Five! ¡ Segundo Hurron! Con más de 8.000 conectados a través de la señal Este es el circuito de antemarciales K.A.P. Y yo te he de C. La inyección de adrenalina esta tarde es increíble Estamos a solo 2 metros del ring Y se siente cada golpe La emoción viene raudal Agradecemos a los 1 DAP OUT Pideos el tarjo Y hobby en extreme DECIDIOS FINE Sigue, sigue, sigue ¡Bien! 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 ¡Está esperando mucho mejor! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue encima! ¡Sigue encima! ¡Sigue encima! ¡Sigue encima! ¡Sigue encima! ¡Sigue! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 segundos. no te pierdas ayer que puedes el 2, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 110, 10, 11, 110, 11, 11, 12, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 14, 17, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 14, 250, 17, 14, 15, 14, 19, 16, 14, 20, 13, 14, 28, 15, 20, 14, 15, 15, 16, 17, 20, 15, 26, 16, 17, 14, 19, 16, 18, 20, 20, 25, 16, 18, 20, 29, 30, 28,승! ¡Esta es el tercer último round! ¡Gracias por la decisión de los jueces! ¡Gracias por la decisión de los ganes! ¡Vairo! ¡Chinali! ¡Gracias por la decisión de los jueces! ¡Gracias por la decisión! ¡Gracias por la decisión de los jueces! ¡Gracias por la decisión! ¡Gracias por la decisión! ¡Gracias por la decisión!